Bueno, ahí estamos, ahí estamos, reírme más y reírme más, y bueno, hoy ha sido un día que nos estamos riendo entre amigos, entre compañeros, vamos y venimos, ya tenemos a la tercera invitada por suerte acá, han sido recontra puntuales, les agradezco, ahora tengo en este momento a María Suárez, secretaria general de la agrupación EMBAR, el CADRI, peronismo de base, y delegada de ATE en el hospital de Berizzo, mirá que presentación para decirte hola, Hola María, gracias por estar Bueno, muchas gracias Karina, al compañero Iván Iván, bueno, a toda la audiencia, y bueno, gracias por la invitación No, por favor, al contrario, y como les digo no va a ser la última, así que prepárense, porque pensamos seguir bastante Bueno, María, un gustazo, sos compañerasa, sabemos de tu trayectoria, siempre estamos trabajando, siempre acompañándonos, cuando no hay un evento, que lo organizan ustedes, lo organizamos nosotros, y siempre estamos juntos Podemos hablar un montón de cosas, pero algo me gustaría que me cuentes, si tenés ganas de contarme, cómo fue tus comienzos en el tema de la militancia, desde cuándo, con quién, cómo iniciaste Bueno, yo inicié, es decir, un día, bueno, con mi pareja, Alejandro, él era delegado de ATE, y bueno, empecé a militar y a meterme dentro del gremio Yo estaba desocupada, no tenía trabajo, pero bueno, me gustó las actividades y empecé a generar también dentro del gremio varias actividades Me acuerdo, bueno, bueno, que ha venido a una charla Alberto Morlaquetti, que era, él conducía lo que es los chicos Ahora no me acuerdo exactamente No importa Pero un compañero militante, una persona, es decir, importante dentro de lo que era, en ese momento, de estar con, es decir, en el tema de los niños, de lo que es los derechos de los chicos ¿Qué es lo que a vos te llenaba, digamos, que te impulsó, entonces, a meterte, a comprometerte, a involucrarte? Sí, 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 y bueno, después también hicimos un festival de cine con Miguel Mirra, que eso, bueno, lo habíamos hecho en Casa Cultura Y así, bueno, varias actividades Después, bueno, ingreso yo en el hospital y ahí es donde empiezo a militar fuertemente, ¿no? Por, en el gremio En el gremio, claro Este, por, bueno, siempre luchando por los derechos de los compañeros y compañeras Claro, vos serías delegada Cuando entraste, evidentemente no Yo cuando, claro, no, no ¿Te llevó tiempo? Me llevó tiempo, sí, y recién, bueno, ya hace dos años que soy delegada en el hospital de Briz Pero sí, fue bastante, igual, sí, siempre, aunque no era delegada, siempre estuve en cada situación Pero siempre luchando, siempre sos una luchadora Y bueno, el tema de ser delegada del gremio te debe dar una noción también de la situación del hospital De lo que se puede llegar a lograr, o sea, si bien se están haciendo cosas, seguramente Si faltan cosas, ¿vos creés que todavía faltan muchas cosas? Y sí, faltan, falta, por ejemplo, bueno, hoy por hoy no funciona el tomógrafo Es decir que, bueno, los pacientes tienen que recurrir a otros hospitales Otros lugares para irse a hacer este estudio Por ahí, si viene algún accidentado, también tienen que derivarlo a otro hospital Y bueno, sí, en cuanto por ahí a los servicios Por ahí, bueno, ortopedia, que es uno de los servicios que están un poquito venido abajo Donde faltaría un poquito más de mantenimiento De ver cómo el paciente la pasa cuando está internado Que no, bueno, no tienen agua caliente Hay varias situaciones que, es decir, se deberían solucionar Y si se está haciendo, se está pidiendo, por medio de manifestaciones o de reuniones No, los reclamos, bueno, en mi caso siempre por ahí mediante nota a la dirección O por ahí llamar a alguno del servicio de administración Que, bueno, sube al servicio y ve en qué situación están No solamente los pacientes, sino también el enfermero, el trabajador Que por ahí no tiene las mejores condiciones para desempeñar su labor Es cierto, y en el día a día, María, vos tenés tu ocupación Tenés, o sea, tu grupo de gente Y tienen sus actividades Y sé que son muchas ¿Podés contarnos más o menos las actividades? ¿Qué tipo de ayuda pueden darle a los vecinos? ¿Cómo están trabajando desde ese lugar? Sí, bueno, nosotros arrancamos Y más o menos en el 2018 Donde lo conocimos a Nono Frondizi Que era un compañero militante peronista Que él ocupaba una secretaría política en lo que es AT Capital AT Barrio Blanca Y bueno, ahí nos contactamos por cuestiones gremiales Y bueno, él conducía en Capital la agrupación Y bueno, nos interesó Es decir, que construir en Berizo Tener nuestra agrupación Y bueno, de ahí arrancamos Y bueno, hasta ahora no paramos Y trabajan muchos compañeros con nosotros Hemos, bueno, después durante el gobierno de Macri Arrancamos con los merenderos y comedores En nuestro barrio Que después, bueno, se extendieron Tenemos en La Franja En el Barrio Obrero En varios lugares, ¿no? Y además, la ayuda que ustedes, por ejemplo Nos proporcionan, y yo doy fe de eso Con la ayuda de mercadería Para los que más necesitan Ustedes están siempre, están presentes En este momento Que lamentablemente Siendo un gobierno peronista Sabemos que la necesidad es mucha todavía Y bueno, entonces Por eso, desde ese lugar Tienen la posibilidad De ofrecer ayuda a más de uno, ¿no? Sí, sí ¿Y qué actividades aparte están realizando? Porque yo sé que están haciendo varias cositas también ¿Podés contarnos? Sí Bueno, ahí las compañeras están Haciendo un curso de manicuría Bien Donde, bueno, la profesora es Gabriela Batachi Sí, que la estuvimos a hacer otra vez Sí Y bueno, y después Y me contó que hay unas que hacen unas sueñas hermosas No sé, vos no serás, ¿no? No, no, no Ah, porque si no, ya te digo Quedate acá, me haces a mí también Sí, no, no tengo paciencia Le decía, pero sí Las compañeras están ¿Estás acompañando a las chicas? Y es una salida laboral para ellas Por supuesto Y allá es el mes El mes de la niñez Lo van a festejar prontito Sí, el 4 de septiembre Sí Bueno, nosotros el año pasado Con los diferentes merenderos Habíamos juntado golosinas Y cada una repartía el día que daba la merienda Claro Pero bueno, este año decidimos juntar dos merenderos Que son del Barrebrero Que es el merendero Emanuel Y la Ancha Que bueno, aprovecho para mandarles un saludo Y un abrazo grande a las compañeras Que siempre están Un saludo, como no A disposición de los vecinos Sí, sí Cocinando y haciendo las rosquitas Super loables Preparando, sí, la merienda para nuestros niños Tremendo, sí, sí, sí ¿Cómo se llaman ellas? Las chicas Las chicas, bueno Del merendero Emanuel Es Marcela Marcela Valeria Jacqueline Jacqueline Le mandamos un beso de la Ancha Bueno, si falta alguna también Claro, sí Y de la Ancha está, bueno Teresa, Abigail, Florencia Teresa, Abigail, Florencia Le mandamos un beso gigante, chicas Y yo siempre digo en ustedes Representando a todas las mujeres Que hacen tanto por estos niños Es tan importante la contención que dan A veces hablamos con los chicos del barrio Y decimos Hay muchos chicos que necesitan Más allá de lo que les da De la comida Ponerle de la leche O de la chocolatada O de la torta Es la contención Es ese acompañamiento Es ayudarlos a hacer las tareas Por ejemplo Esos chicos que por ahí Por distintos motivos Los papás que trabajan todo el día O tienen muchos problemas O no pueden con sus propias vidas A veces esos chicos Están como a la deriva Y ahí es cuando vienen los problemas Que decimos al futuro Esos adolescentes que Se descarrilan Van por cualquier lado Y después le echamos la culpa A la sociedad En realidad Es toda una cadena Es toda una cadena Yo siempre Desde muy chiquita Ya pensaba así Cuando habían Personajes complicados ¿No? Con una vida complicada Yo decía Pero hay que ver Por qué son así Hay que ir al origen de eso ¿Cómo eran de chiquitos? ¿Dónde nacieron? ¿Quién los crió? ¿Cómo vivieron? Eso es lo que marca la vida A futuro Cuando un niñito Tiene amor Tiene cariño Tiene todas las condiciones ideales Para nacer Para vivir Puede ser que a futuro No soy psicóloga tampoco Pero puede ser que a futuro Tenga algún desvío Y algún trastorno De la personalidad Por ejemplo Eso puede ser Porque es una cuestión Genética a veces O no Pero Mayormente Falla La familia Falla El núcleo de la casa La familia Es el centro Más importante Para que los hijos Y los niños Después puedan surgir Y puedan tener Esa interesa De decir Yo voy a ser alguien En la vida ¿No es cierto? Y el apoyo Y el acompañamiento Es tan importante Por eso Les quiero agradecer Y mandarles Este saludo De parte tuya también Cuando vayas Velas Y sí La verdad que Y yo creo que Los vecinos Y vecinas Hoy por hoy Están atravesando Un momento difícil Momentos en donde No hay para poner Un plato de comida En las mesas Pero Y Es decir Hoy Nosotros Bueno En este gobierno Peronista Que Venimos del gobierno De Macri En donde ahí Arrancamos con los merenderos Una pandemia Que ha dejado A muchos hombres Y mujeres También sin trabajo Porque El que salía A changuear Perdió ese trabajo Y así Y bueno Y hoy ¿No? Esta crisis Que en donde No nos gusta Para nada Tampoco decirlo ¿No? Porque nosotros Como peronistas Queremos que Nuestro gobierno De respuesta De que esa Esa gente Es decir Nuestros niños Puedan desarrollarse Tener un buen desarrollo También intelectual Que puedan Salir adelante Pero eso también Que sus padres Tengan un trabajo Genuino Que tengan posibilidades Es lo que estábamos diciendo Que si sus padres Se encuentran En condiciones Que no pueden Con sus propias vidas A veces no pueden Cuidarlos Como corresponde Cuando esos papás Están Estabilizados Tanto emocional Como económicamente Ahí es cuando Arranca todo ¿Tenemos un llamado Al aire o no? Ah, un saludito Ah, bueno, bueno Ahora vamos a ver Los saluditos Para María también Sí, porque yo Eso sí, les decía Que nos copamos Hablando de temas Y nos metemos En un tema Tan, tan Serio Porque es un tema Delicado Y entonces Nos distraemos Con los saludos Perdón, eh Pero vamos a ver Si los decimos A ver A ver si tenemos Algunos saluditos Acá ¿Lo vemos? Ah Ah, espérate ¿Qué? A ver Noelia Sala ¿Se comunicó? La compañera De la franja Ah, y mirá Lo que te dice La persona Más hermosa De corazón Que he conocido Vamos Mari Y todos Corazoncitos Ay, bueno Un beso grande Noelia Se ve que te conocen Gran compañera Te conocen Y tenemos más Por acá Tenemos más Paola Martínez Dice Mari Gracias Por todo lo que haces Por las personas Que más necesitan Un abrazo fuerte Paola Bien Paola Y otro más Tenemos por acá Fernanda García Que dice Genia Te quiero Ah, ella es mi compañera De limpieza Del hospital de Berizo Una gran compañera Bien Y amiga Muy bien Viste Y acá tenemos A ver, te dije todo Ya lo dije todo ¿No? Me faltó Ah, me faltó uno Noelia Salas dice Cuánta verdad Señora locutora El apoyo El apoyo De los padres Es lo fundamental Hacia nuestros hijos Bueno, ese para mí también Gracias Noelia Sí, coincidimos Por completo Yo creo que Nadie puede No coincidir Con lo que estamos diciendo María Es así Y entonces Para cerrar Más o menos Que el día del niño Están todos invitados Para el día de la niñez Como dice Ahí, bueno El 4 de septiembre El 4 de septiembre Lo vamos a realizar En lo que es la ancha ¿No? Del barrio obrero Que es A ver Voy a leer La Sí, decime La otra Barrio obrero Manzana 6 Frente a las 7 Y bueno Ahí vamos a Vamos a estar De las 2 de la tarde A las 5 Inflable Juegos Golosinas Bien Ahí vamos a pasar Un ratito Ahí vamos Vamos a estar Con nuestros niños El día Por supuesto ¿Día me dijiste? 4 de septiembre 4 de septiembre Así que Y de paso Invitamos ¿No? Sí, sí Y bueno Y también te quería comentar El 3 de septiembre Se va a realizar El pre-congreso De secretarios generales De la CTA Que conduce Pablo Michelli A nivel nacional Y bueno Y Alejandro Coronel Nuestro referente político Y sindical Y compañero Y compañero En la ciudad de Berizo Se va a estar realizando Y bueno Va a terminar El plenario Con Las palabras De nuestro secretario general Pablo Michelli Muy bien ¿Eso dónde va a ser? Entonces me dijiste Eso va a ser en Montevideo Entre 17 y 18 También ahí estaremos ¿A qué hora? Y a las 3 de la tarde Más o menos Va a estar hablando Pablo Ah, bien Sí Arranca a partir de las 14 ¿Arrancará más o menos? Sí Lo que pasa es que Los secretarios generales Que vienen de diferentes distritos Claro De la provincia Van a estar temprano Y sí Porque ellos Van a debatir Y bueno Después las conclusiones Las va a dar Más tarde Sí Bien Por supuesto Para eso estamos 27 de agosto Sí Vamos a estar festejando También el Día del Niño En Ateberizo Ah Eso es para los compañeros Y compañeras Trabajadores afiliados Ah También juegos Sorteos Y bueno Eso es en Ateberizo Eso es para los afiliados Ah, el que quiera Sí Son Sí, es para los hijos De los afiliados Está Y el que quiera Puede colaborar Decías ¿O no? No, no Para el 4 de septiembre Sí Estamos recibiendo Ayuda Hay que Mirá Hay que mandear Porque así como nos escuchan Muchos compañeros Que por ahí Nos están pasando muy bien Yo sé que hay muchos compañeros Que sí la están pasando Un poquito mejor Sí Entonces muchachos Los bolsillos A desembolsar un poquito Una ayudita Nunca viene mal Ahí justo lo crucé Al doctor Miguel Nadef En el hospital Así que bueno Él Ya me había dicho Que nos va a donar Así que bueno Por supuesto Ahí agradecí Siempre Ellos siempre donan Siempre están Sí, sí, Miguel Siempre Nos han ayudado muchísimo Exactamente Con la inauguración También Así que Y ahora con la fiesta Del día del niño Del domingo Así que bueno No nos queda mucho más Para decir Ah, ¿tenemos más mensajes? Bueno A ver Veamos los mensajes Lo veamos los mensajes Viste que es un tema esto ¿Eh? Me trae una secretaria A ver Ah, faltaron dos A ver Analia González Que te dice Compañera Mari querida Un saludito Y Leandro José Suárez Que te dice Vamos hermana María Ah, sí, mi hermana Querida Fuerza Aguante María Muy bien Muy bien Para los saluditos De los compañeros Mirá Creo que batiste Los récords De saludos No sé si no También los del programa De la mañana Porque tengo entendido Que para que no se ponga celoso Alejandro ya estuvo No sé cuántos saludos Habrá tenido Ah, sí Pero Ahí Vamos a ver Después la pareja Bueno Te agradezco muchísimo Ah, sí, algo más Lo que quería comentar Nada más Y te dejo Vete que parecía Que primero No decíamos mucho Pero No, comentar Que Desde Ate Berizo Vamos a estar participando Del 35 encuentro De las mujeres Que se va a realizar En San Luis Ah, qué bueno Los días 8, 9 y 10 de octubre Ah Así que bueno ¿Vas a representar a Berizo? Sí, vamos a estar ahí Ate Berizo Con las compañeras Muy bien Qué lindo Y van a traer seguramente Algún programa Quien sabe También pueden traer de Ate Sí, sí, sí Igual este Seguramente Bueno Después Antes de viajar Te vamos a estar visitando Y comentando ahí Obvio O llamadita telefónica No hay problema El tema es que nos vayan comunicando Porque nos interesa Que toda la audiencia Se vaya enterando De todo lo que se está haciendo En Berizo Y alrededores Así que María Un gustazo María Suárez Entonces con nosotros Y bueno Todo lo mejor Lo mejor Porque lo que hacen ustedes Es súper loable Tanto vos como Alejandro Muchas gracias Karina Y gracias a Cooper también Iván Por supuesto Un gustazo Y a Mariel Que está afuera Claro Vamos a hacer Pasar con Mariel Bueno Seguimos con música ¿Qué tal?